Bueno, muy buenos días a todos, jóvenes presentes, el señor ministro José Luis Silva, viceministra Claudia, como presidenta de la Comisión de Comercio Exterior, me siento muy honrada de poder tener esta oportunidad y trabajar desde la comisión para, de la mano con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, sacar adelante y promover mucho más nuestro país. Sabemos que el turismo es una fuente generadora de riqueza y de trabajo, como se le dice comúnmente, es la industria sin chimenea, es una industria que no contamina y más bien genera muchos puestos de trabajo. Las cifras indican que la actividad turística representa más del 3.5% del Producto Bruto Interno de la Economía Peruana y que promueve más de 900.000 puestos de trabajo. Lo interesante en esto es que, sobre todo, genera puestos de trabajo en la población joven y de la población joven, el sector mayoritario es el sector femenino. Así que hay que tener en cuenta y veo que el público mayoritariamente es femenino, por eso así coinciden los números, los datos estadísticos. Por eso es que obviamente, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde mi lado, desde el Poder Legislativo, tenemos que hacer todo lo que sea necesario para fortalecer y promover esta actividad, a fin que nuestro país se consolide como un país, un destino premium, privilegiado a nivel mundial y que se sigan generando nuevas oportunidades para los jóvenes. El reporte de competitividad turística del año 2011, que publica el Foro Económico Mundial, ubica el Perú en el puesto 8 a nivel Latinoamérica y en el puesto 69 a nivel mundial. Este reporte contiene un estudio comparativo acerca de los factores que inciden en la competitividad del sector turístico y básicamente analiza tres factores. Primero, el marco regulatorio. Segundo, el clima de negocio e infraestructura. Y tercero, los recursos humanos, culturales y naturales. Así, por ejemplo, les voy a comentar, hay unas buenas prácticas, como en el caso de Suiza, que es el primero que se encuentra en este ranking mundial, que en el 2009, en medio de la crisis financiera que vivía en los países europeos, similar a la situación actual, la Confederación Helvética puso en marcha un presupuesto extraordinario de 15 millones de francos suizos para Suiza Turismo, promocionar Suiza como un centro turístico. Y esto básicamente es lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy. Les cuento, hace dos semanas en la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. La Comisión, los miembros, los congresistas, que somos cerca de 10, todos de diferentes partidos políticos, todos con posiciones ideológicas muy distintas y muy contrarias entre unos y otros. Ustedes siempre nos ven, seguro, discutiendo, ¿no es cierto? Ahí en el pleno y nos decimos de todo y nos sacamos los capitos sucios y todo lo demás. Sin embargo, en la Comisión, que es este grupo de trabajo más pequeño, como les digo, cerca de 11, 12 congresistas, nos pusimos de acuerdo y por unanimidad, estando todos en la misma línea, dijimos vamos a prorrogar el plazo o la vigencia que tiene un fondo, el Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico Nacional. Este fondo ya existe, hace 10 años existen y se viene trabajando con los recursos económicos. No sé si ustedes recuerdan que en cada pasaje se cobra 15 dólares extra que va a lo que es PROM Perú y con estos recursos económicos durante estos 10 años se ha trabajado muchísimo para promocionar nuestro país, tanto afuera del país como hacer también que tenga más recursos para el plan POPESCO y poder mejorar nuestro patrimonio arqueológico. Entonces, como les digo, todos estos congresistas de diferentes posiciones políticas sí nos pusimos de acuerdo y por unanimidad decidimos que este fondo que ya había existido por 10 años y que había funcionado con mucho éxito, pues tenga vigencia y puede funcionar 10 años más. Así que eso también es una muestra, es una política pública que venía desde el Ministerio, desde el Ejecutivo, el Ministro nos expuso el tema y todos coincidimos en que era sumamente necesario prorrogar la vigencia de este fondo porque en estos prácticamente 10 años se había conseguido recaudar en impuestos más de 500 millones de nuevos soles desde el año 2003. Y que obviamente Misertur luego ha podido reinvertir y ya sabemos los resultados salen a la vista. Solo en el 2010 nos visitaron más de 2.300.000 turistas que dejaron 2.700 millones de dólares de divisas en nuestro país. Pero el futuro pone ante nosotros entonces, obviamente, nuevos retos. Nuevos retos para que participen y haya mayor presencia de gente joven en este segmento. Otro ejemplo extranjero que tenemos que tener en cuenta. Ya vimos las políticas públicas, las buenas prácticas tanto en Suiza y qué podemos sacar para nosotros promocionar. Ahora, y tener más recursos porque el Estado no tiene plata para poder invertir como quisiera más en promoción turística porque, como ustedes saben, tenemos que hacer carreteras, colegios, hospitales, etc. Entonces, ¿qué otras cosas estamos viendo en el extranjero que están funcionando? Que países como Argentina vienen aplicando programas o planes turísticos para jóvenes. Es el caso de pasaporte joven. No sé si ustedes lo han escuchado. En la provincia de Santa Fe brindan acceso y descuentos y promociones en productos y servicios turísticos ofrecidos por organismos públicos y empresas privadas adheridas al programa. Lo mismo tienen en España con un programa Juventud o el canal de Internet Joven. Ustedes pueden entrar y pueden buscar en Google en qué consiste esto. Porque son, en verdad, programas muy interesantes. Esto también lo están haciendo en Chile con un programa de turismo juvenil. Y ahora podemos saludar con alegría que hemos escuchado y leído declaraciones del ministro de Comercio Exterior y Turismo, el señor José Luis Silva, mencionar que el Mincetur va a lanzar también una tarjeta de crédito para fomentar el turismo interno entre los trabajadores de planillas, de la planilla pública. Obviamente esto como piloto para más adelante ya promoverlo y que sea dirigido básicamente a toda la población joven. Que nosotros lo que tenemos que hacer es preocuparnos en conocer nuestro país, ¿no? De norte a sur, de este a oeste, conocerlo como si fuese la palma de la mano. Mientras nosotros conozcamos mejor nuestro país, lo vamos a poder difundir mejor. Entonces, para ello, obviamente necesitamos este tipo de programas y para ello exhorto al ministro para que juntos de repente podamos crear, va a tener que ser un proyecto de ley, pero tendría que venir con apoyo del Ejecutivo para crear un fondo y un programa con esta red de beneficios y descuentos para que no solo sean los trabajadores de planilla, sino también miles de jóvenes peruanos puedan visitar y enorgullecerse por todos nuestros destinos turísticos. Así que hoy, estando como el día de mañana, ya siendo el Día Mundial de Turismo, es una fecha muy importante para que todos reflexionemos acerca de los beneficios que conlleva esta actividad y nosotros como políticos, tanto desde el Poder Legislativo como desde el Ejecutivo, debemos seguir trabajando de la mano y escuchando a cada uno de los operadores, trabajadores y obviamente también a ustedes los jóvenes, para que se esfuerzan, para que día a día sigamos promocionando nuestro país. Eso es todo. Muchas gracias y que disfruten este taller.